Hola chavales, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo súper especial. Chavales, hoy es un gran día. Hoy estoy muy contento, muy feliz, porque hoy toca hablar del nuevo fichaje que el Madrid va a cometer para la próxima campaña. Porque el Madrid parece que finalmente, este verano sí, va a fichar a Mbappé. Creo que llevamos seis veranos hablando siempre de lo mismo. O sea, siempre se habla de que Mbappé va a fichar por el Madrid, pero lo que pasa es que nunca viene. Y parece que ya es oficial que Mbappé durante la próxima campaña va a jugar en uno de los mejores equipos de toda España. Porque el Madrid ha fichado a Mbappé y esto lo compartió ayer una página del PSG. Una página del conjunto parisino confirmó ayer que Mbappé ya nunca más va a jugar con el PSG. O sea, Mbappé va a fichar por el Madrid según la página PSG Community. Esta cuenta lo compartió y bueno, fue trending topic en Twitter, todo el mundo está hablando de esto y todo el mundo está dando por hecho que Mbappé durante la próxima temporada va a jugar en el Real Madrid. Y bueno, esto es algo muy bueno para el conjunto blanco, es algo que yo creo les hará imparables y es algo que al fin ha pasado. Lo que quiero hacer hoy, tío, es adelantarme a este fichaje y enseñaros cómo Mbappé va a jugar durante la próxima campaña. Porque Mbappé deja el PSG que está con la marca Nike y pasa a estar con un equipo de la marca Adidas. Y esto para Nike es una putada, tío, porque Mbappé estuvo en el Mónaco donde tenía equipaciones hechas por la marca Nike y Mbappé estuvo en el Mónaco utilizando botas de la marca americana. Mbappé estuvo con Nike en un equipo de la marca Nike. También en el PSG coincidía la marca de la bota con la marca de la equipación porque Mbappé en el PSG tenía botas Nike con una equipación Nike. Esta Nike le venía súper bien y también Nike está súper contenta cuando veía a Mbappé jugando en Francia porque en Francia también apreciamos que la marca es Nike. Así que Mbappé siempre ha jugado en equipos de la marca Nike pero parece que durante la próxima temporada pasa a formar parte de un equipo que está con la marca Adidas. Porque el Madrid ha fichado a Mbappé y así va a jugar Mbappé durante la próxima campaña con esa equipación que ya ha sido presentada y que ya me estoy imaginando puesta en Mbappé. O sea, ya me estoy imaginando a Mbappé con esta nueva equipación del mejor equipo de la marca Adidas porque el Madrid, gracias a la marca alemana, ha presentado esta equipación que para mí es espectacular y que a Kylian le va a quedar súper bien. En ella, como bien he mencionado muchas veces, hay color blanco, como siempre, obviamente, y lo mejor es que han puesto color dorado. O sea, el dorado está muy presente en esta equipación y hay también color negro. Hay a veces, tío, que parece que la equipación tiene color azul, es decir, a veces yo veo que el color secundario es el azul marino, pero otras veces parece que es negro. Así que en esta imagen parece negro, pero en esta otra parece azul marino. Yo no sé cuál es, pero bueno, diré que es negro, aunque también parece azul marino. Mola muchísimo y para mí es espectacular, tío. Lo que no me gusta es que en ella no hay ni siquiera un gráfico, es decir, en esta campaña han puesto un gráfico del escudo en la equipación, pero en esta equipación únicamente han puesto blanco, dorado y negro. El cuello tiene color negro, color blanco y también dorado. Luego las mangas comienzan, en este caso, por dorado y también hay blanco y negro. Es decir, el cuello tiene negro primero, pero las mangas presentan primero dorado. Las tres rayas en color dorado, el logotipo es el nuevo en color negro, el sponsor en negro. Y a mí lo que no me gusta mucho, tío, es que en esta equipación hay mucho negro. Es decir, aquí hay una raya vertical en negro y luego la zona de abajo también tiene color negro. O sea, hay negro aquí, también abajo y hay mucho negro. El dorado y el negro son los tonos de color secundarios, pero creo que hay mucho más color negro que color dorado. El caso es que el Madrid, durante la próxima temporada, va a utilizar esta equipación que a Mbappé le va a quedar súper bien. Esta es la primera y la segunda ya se ha filtrado, aún no se ha presentado, pero ya la puedo mostrar porque ya la conozco. Y es esta, una equipación que sinceramente a Mbappé yo creo que muy bien no le va a quedar porque es una equipación horrible. O sea, el Madrid en la próxima campaña ha hecho algo visitante que es una porquería. Mirad qué segunda equipación, tío. En ella han puesto color azul marino claro, también color azul marino normal y han puesto dos tonos de color azul marino porque en esta equipación, sin motivo que alguien me pueda justificar, han puesto un gráfico de una S. Es decir, no sé por qué en esta equipación de Madrid han puesto un gráfico de una S. Hay S al revés en esta equipación y a mí este gráfico obviamente no me gusta. Es horrible y hace que la equipación sea una porquería. Hay color blanco en el sponsor, color blanco en el nuevo logotipo que también está obviamente presente en esta equipación y luego el dorado continúa siendo el secundario y lo que han hecho es poner una raya de adidas en dorado, otra en plateado y otra en morado. O sea, hay uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis colores, tío. Han puesto azul marino clarito, azul marino oscuro, blanco, también dorado, también morado y también plateado. Seis tonos de color en una segunda equipación que por ello es una porquería. Esta es la segunda y la tercera será esta, ¿vale? Esta equipación a mí no me gusta nada. ¿Por qué? Porque hace tiempo se habló de que la próxima tercera iba a ser principalmente dorada. ¿Y por qué se habló de esto, Sergio? ¿Por qué se habló de que la próxima camiseta de Madrid tercera iba a ser dorada? Porque el dorado es el secundario en la primera y también es el secundario en la segunda. Entonces, como es el secundario en la primera y en la segunda, lo normal es que en la tercera principalmente haya color dorado. Pero la marca Tidas ha puesto otra vez el dorado como secundario en la tercera, tío. O sea, secundario en la primera, en la segunda y también en la tercera. Y a mí esta equipación, sinceramente, no me gusta nada. Está bien, tampoco es fea, pero tío, yo preferiría ver esto a ver esto. Porque esto, ya lo he visto antes, el Madrid hace tiempo vistió así y esto me suena bastante repeo. O sea, me suena a repetido. El logotipo es el nuevo, está completo de color dorado. Luego el escudo es el actual, obviamente, pero en este caso lo apreciamos en estilo monocromático. Porque el escudo está con tonos de color que no son los principales. Está en dorado y por eso digo que está en estilo monocromático. Escudo en dorado, logotipo en dorado, sponsor en dorado y también hay color dorado en las mangas. Pero ahora apreciamos que en esta equipación, en el cuello, han puesto un botón. Esto me gusta, pero la equipación, por ello, no va a encantarme. O sea, me han decepcionado un montón haciendo esto. Pero plateado en las tres rayas y lo mejor es que ayer compartí que Mario, Digimario, filtró sin querer esta equipación. Esta es una imagen de una predicción, pero Digimario en su canal de YouTube cometió un error y filtró esto. Esta es la próxima tercera equipación. Mbappé jugará así, con esta tercera equipación. También con esta segunda. También con esta primera. Y lo mejor es que la marca Nike en agosto, a lo mejor, va a darle a Mbappé estas Mercurial. O sea, este es el combo perfecto. O sea, esta es la guinda del pastel. Estas son las Mercurial que Mbappé va a utilizar de forma exclusiva en el Madrid. Mirad qué bota tan rara. O sea, las he compartido hace poco de forma individual. Pero ahora, en este vídeo, también tienen que estar porque es así como Mbappé va a jugar durante la próxima campaña. Y esta bota es súper rara. O sea, es rara de cojones. Hay color azul claro. Hay color azul oscuro. A mí esto me encanta. También hay naranja. También hay color amarillento. También hay blanco. Y luego vemos que han puesto palabras y detalles que parecen de un cómic. O sea, creo que esta bota está inspirada en un cómic. Te lo juro, ¿eh? Te lo juro. En la zona delantera hay rayas diagonales en azul oscuro y también en azul celeste. Luego, atrás, vemos una K y una M con color amarillento. Kylian Mbappé es lo que pone ahí. Es su logotipo. El logotipo está en color naranja. Arriba hay naranja. Luego una raya en blanco y después amarillento. Y vemos que en la zona céntrica de la bota es donde más cositas hay. Porque han puesto en una bota la palabra air y luego en otra la palabra zoom. Air zoom, pues en una bota air y en otro pie zoom. Air zoom. El tipo de letra es súper raro. Parece un cómic. Y luego vemos que en la bota derecha ponen el logotipo de Nike, pero lo ponen en celeste. Es decir, en la bota izquierda aparece en amarillo. Se ve claramente. Pero luego en la bota derecha pone Sbush. Sbush significa logotipo de Nike. Así es como llama Nike a su imagen. Así que ponen Sbush con este estilo tan raro y vemos que hay un poquito del logo al lado de la S. Pone Sbush y al lado de la S vemos el logotipo. Está en celeste. Y bueno, así es como Mbappé va a jugar en el Madrid durante la próxima campaña. Es un fichaje que al fin se ha cometido. Es un fichaje que mucha gente esperaba. Y es algo que al fin se ha realizado. Y que nos hará que durante el próximo verano no se hable otra vez de esto. Porque ya han pasado muchos veranos y durante los últimos seis, por lo menos, se ha hablado de que Mbappé iba a venir a Madrid. Al fin va a pasar y este verano sí que sí, Mbappé va a llegar a la capital española. Y va a jugar con estas Mercurial, con esta tercera equipación, con esta segunda que es horrible y con esta primera que ya ha sido presentada. Ha sido un placer. Gracias por verme, seguirme en TikTok, en Twitch, pero sobre todo en este canal, en Gol de Sergio, porque estamos a punto, pero a punto, a punto, a punto de ser 14.000 personas, tío. Ojalá pronto seamos 14.000 y ojalá os haya encantado este auténtico videazo. Uniros a mi canal para tener muchos videos exclusivos, seguirme para que pronto seamos 14.000 y nada, hasta la próxima. Sergio se despide. Se os quiere. Chao.